Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel de San Luis Potosí. Bueno, hoy en México tenemos excelentes programas de salud. Yo estudio medicina y es realmente maravilloso el sistema de salud que tenemos. Está al alcance de todo el pueblo. Y ya se logró terminar la corrupción en el sector salud. Y bueno, este es el México del futuro.